Bien, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube, a tu nombre es Tango, y en este viaje que estamos haciendo, recorriendo distintos lugares, distintas casas, visitando a nuestros amigos que forman parte de nuestra comunidad, y además, aclararte algo, debajo mío, en la pantalla vas a ver todas las notas de todos los amigos que, bueno, que vamos y tocamos timbre virtualmente, para poder acercarnos. Y hoy estamos viajando a Brasil, saltamos de un lado para el otro, esta es la posibilidad que nos da estar conectados con el mundo, y estamos con Lucas Kotzani. Lucas, bienvenido a tu nombre es Tango, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, agradezco la invitación, es un gusto, y acá estamos, vamos a hablar un poco de Tango, de historias. Claro, vamos a hablar un poco de Lucas, porque hay una cosa importante que contabas antes, así fuera de aire, vos naciste en Brasil, pero sos hijo de argentinos, pero me gustaría que nos comentes a todos el tema ese de la nacionalidad a través de la cultura, que me pareció fantástico. Claro, no, yo les comentaba que cuando estoy en Argentina y también acá en Brasil, siempre me preguntan cuando voy a hacer mis conciertos, los recitales, pero al final, sos argentino o brasilero, naciste en Argentina o naciste en Brasil, y yo, a mí me da, a mí me causa gracia, yo me río de eso, incluso fomento la polémica, viste, yo trato de polemizar también sobre eso, pero yo tengo un concepto distinto, un poco distinto de la mayoría de las personas acerca de la nacionalidad, ¿no? Yo creo que la nacionalidad no es simplemente el lugar donde uno nació, la nacionalidad es toda la cultura que uno tiene, la educación que tuvo, la familia que tiene, o sea, yo nací en Brasil porque mis padres vinieron acá, mi padre vino a laburar acá y todo, pero yo siempre tuve mucho contacto con Argentina, mi madre es argentina, mis padres argentinos, todos mis parientes son argentinos, yo viví muchos años en Argentina, en variados periodos, pero siempre estuve en contacto con Argentina, tengo la doble nacionalidad, o sea, documentalmente yo soy argentino también, así que cuando me preguntan, yo digo, dependiendo de la ocasión, pero yo me siento argentino por la familia que tuve, por la educación que tuve, y también me siento brasileño por haber absorbido mucho de la cultura de Brasil, yo pasé gran parte de mi vida acá también, y yo no pienso que sea una cuestión de división, y sí de suma, es un orgullo tener la doble nacionalidad. Qué bueno eso, ¿no? De no dividir y sí de sumar, y es lo que te hace, bueno, caminar de alguna manera tranquilo y de unir, ¿no? Eso es fantástico. Bueno, viviste acá en Argentina, tenés contactos con tu familia, con tus familiares, ¿qué es lo que te pasa cada vez que llegás a la Argentina, por ejemplo? O decís, bueno, voy a la Argentina, ¿qué sensación? Voy a ir para acá, tengo que hacer esto, ¿viste? Si me voy a comer un churrasco, aunque Brasil hace buena carne también. No, pero nada que ver, ¿eh? No, yo te digo, soy medio raro por esas cosas, porque yo soy apasionado, enamorado por Buenos Aires, la verdad. Y ahora, yo no tengo más a mis parientes viviendo en Buenos Aires, se fueron todos a Mar del Plata. Ah, otra hermosa ciudad. Claro. Pero cuando voy a Argentina, trato de estar por lo menos cuatro o cinco días en Buenos Aires, porque me hace falta, ¿viste? Y yo soy de esos argentinos, o de esos apasionados por Buenos Aires, medio lunáticos. Yo soy de esos que, cuando el avión va llegando y que puedo ver por la ventanilla así, ya automáticamente empieza Gardel en el oído así, el forolito de la calle en que nací, ¿viste? Es automático. Mirá que bárbaro, que bárbaro. Yo la extraño mucho a Buenos Aires y a la Argentina, de una forma en general. Por supuesto que cuando llego, el churrasco, el vino, los sándwiches de miga, que a mí me encantan, acá en Brasil no hay, las empanadas, o sea, todas esas cosas. Yo te digo, yo siempre me cuido con el tema de estar medio gordito. Entonces, siempre que voy a Argentina, trato de bajar cuatro kilitos antes de ir. Porque te los traes, te los traes de vuelta, claro. Qué genial, qué genial. ¿Y por qué el tango, Lucas? ¿Por qué tango? Y te digo que esta es una buena pregunta, porque la verdad, yo te digo que fue algo absolutamente natural. Mi madre no era muy tanguera. A mi madre le gustaba más el bolero, las canciones, los temas románticos, en fin. Mi padre sí es un tanguero de ley. Siempre los domingos, después del almuerzo, tango, escuchaba toda la tarde. Pero nunca me dijo, vení, sentate, vamos a escuchar. O escuchá eso. Nunca. Fue algo que nació naturalmente, solo. Yo me acuerdo, como si fuera hoy, una vuelta, no estaba mi padre en casa ni nada. Yo abrí así un coso del estante que teníamos. Y el primer, te estoy hablando, disco de pasta, aquellos long play, ¿no? Saqué así y era un disco de Gardel. Con esa foto clásica, ¿viste? De la sonrisa y no sé qué. Y a mí me causó una impresión. Yo quisiera, yo, la curiosidad de saber quién es ese tipo, ¿viste? Y lo puse y fue instantáneo. Desde ese día, yo tendría como cinco años, seis años de edad. Desde ese día, yo nunca estuve un día en mi vida sin escuchar tango, en especial a Gardel. Soy gardeliano, lo que sigo. ¿Sos gardeliano? Sí, totalmente. Hay una cultura con eso, ¿viste? De buscar un personaje y de buscar un referente, ¿no? Yo, que no soy gardeliano, ayer lo hablábamos con Muni Rivero, en donde es como que Gardel queda fuera de toda comparación. Claro, sí. Es el inicio, ¿no? Es el tipo que creó el tango cantado. Por eso, yo cuando me preguntan, yo siempre digo que tuve mucha suerte, realmente por suerte, de empezar por el inicio de todo. La primera cosa de tango que escuché fue Gardel. Entonces, empecé bien empezado, digamos así. Y después fui conociendo todo lo demás. Pero para mí, yo te digo, para mí hoy como cantor, te digo, es difícil porque todos son maravillosos. Estamos hablando de los grandes, ¿no? Cada uno con su particularidad, cada uno con su... Sí, sí, con su estilo. Pero es como vos decís, Gardel está en un otro... Claro, sí, sí, sí. Es otro criterio, otro mundo. Gardel es... Para mí es el más grande de todos. Claro, tal cual, tal cual. ¿Cómo es esto de incursionar en el tango en un país que... Nosotros es como que, viste, Argentina-Brasil, medio que nos miramos así de reojo, o medio que nos, viste, que nos peleamos, pero es como que en el fondo nos queremos también, viste. Pero yo te digo que eso es más una impresión, más un gris que la realidad, ¿eh? Claro, tal cual, tal cual, tal cual. Por eso yo te decía, viste, que es como que, no sé, es un clásico mundial en el fútbol, la gente se mata por Argentina-Brasil, el partido se juega con intensidad. Pero es como que también vamos mirando y queremos que les vaya bien a ambos, viste, ¿no? A mí, yo tengo esa sensación, ¿no? Pero digo, un acento o el tango que, bueno, ya es patrimonio de la humanidad hace muchísimos años, pero tiene, ¿no?, su origen en el Río de la Plata y más en el lado argentino, ¿no? ¿Cómo es que vos te animás a hacer tango en Brasil con, bueno, con ese condimento de argentino que tiene, ¿no? Bueno, te digo que, por ahí te causa impresión lo que te voy a decir, pero el brasilero es muchísimo más tanguero de lo que vos podés imaginarte. Sí, sí, lo sé. Y por suerte, también otra, siempre a la vuelta con la suerte, yo, acá en Brasil, nosotros paramos en una ciudad de Minas Gerais, de la provincia de Minas Gerais, que se llama Pozos de Caldas. Esta ciudad es muy turística, empezó su historia con el tema termal, que es un centro termal, pero tiene historias muy próximas con la historia del tango, esta ciudad, donde vivo yo. No es casualidad que estés ahí. Mira cómo las cosas, mira cómo las cosas parecen que son, viste, orquestadas. Y vinimos a parar acá, ¿no? Pozos de Caldas fue una ciudad históricamente turística desde su principio, primero por la cuestión de las aguas termales y después por la cuestión del juego. Acá en Pozos era donde estaban los casinos importantes de Brasil. Te digo, había casinos en Río y después la otra ciudad donde más había casinos, y era una ciudad donde la gente venía a veranear y todo, eran Pozos de Caldas. Claro, ¿vos estás de Río a cuántos kilómetros? De Río son unos 500 y pico, casi 600 kilómetros. Ok. Y estoy a 250 más o menos de San Pablo. De San Pablo, ok. Pero la ciudad es hermosa, montaña, ya te voy a mostrar acá cómo es. O sea que, ahí donde estás vos es como que... A principios de los años 30, donde estaba a full el tema de los casinos acá, todas las grandes orquestas y los nombres conocidos del tango, que era el momento del tango en el mundo, venían acá también. Ah, mirá. El teatro que hay acá, donde canto, hago los espectáculos acá en Pozos, fue inaugurado por la Orquesta de Canaro. En ese teatro cantó Libertad a la Mar, que en Mercedes Simone, todas las grandes de ese entonces estuvieron acá. Entonces es una ciudad que ya tenía un histórico con el tango de antes. Pero obviamente yo vivo acá, mi familia tiene su casa acá y todo, pero yo no canto solo acá, canto en todo Brasil, por suerte. Pero en San Pablo, en Río, en las capitales también, te digo, en San Pablo hay una noche de tango, que hay casas especializadas de tango y todo. Al brasilero le gusta mucho está. Sí, sí, y no es casualidad que vos, Lucas, estés viviendo ahí, ¿no? Son esas señales en las que uno dice, bueno, ¿yo qué hago acá? Todo tiene un sentido y todo tiene un porqué. Claro. Y sí, porque es así, qué sé yo, no sé, es una cosa medio que a veces no es para pensarla tanto, ¿no? Sino como que, bueno, es así, así es. Claro, sí. No sé. Bueno, estamos escuchando una ambulancia que está pasando en estos días, creo que está pasando en cualquier ciudad del mundo. Estamos en un comento, bravo. ¿Cómo lo están viviendo ahí, el tema este, Lucas? Acá en Pozos la gente se cuida mucho, por suerte no escucha mucho al presidente que tenemos, entonces la gente está en casa. Perdón si hablo, si toco ese tema, sí, pero yo creo que es función del artista también, es necesario tener una posición, ¿no? Yo pienso que lo que ocurre en Brasil es un absurdo, que el presidente este es lunático, pero hay que pasar por ese momento con ese tipo. Por ahí, acá ya hablan en sacarlo, ya hablan en sacarlo. Yo te digo que no lo hacen de ahora, sí, de prepo, por el tema todo de hacer un cachengue político en el medio de la pandemia. Claro, claro, claro. Pero la gente ya entendió que hay que hacer todo lo contrario de lo que dice el presidente y seguir las orientaciones de los órganos de salud, en fin. Pero el tema es que Brasil es muy grande. Yo el otro día miraba una live de un político de acá, que se llama Ciro Gómez, que yo creo que por ahí puede ser el próximo presidente de Brasil en algún momento. Y él decía que, yo no me acuerdo bien de memoria así los números que decía, pero mira, te lo digo así por arriba. Si cada, si uno, si 10% de los brasileros, el 10% agarre el virus y de esos 10%, solo 1% adquiere la enfermedad de manera grave, digamos así, son, no sé, un millón, no sé cuántos millones de personas, es mucho. Claro, si son doscientos y pico de millones ustedes. Claro, y Brasil, y Brasil, aunque te parezca un absurdo, espantosamente, tiene como menos de 50 mil lechos de unidad de terapia intensiva. Claro, claro. Estamos hablando de un millón de enfermos o un millón y pico de enfermos para 50 mil. Claro, sí, sí, sí. Lechos de terapia. O sea, es una locura. Claro, claro. Bueno, sí, qué sé yo. Pero está bueno esto que decís vos, porque el artista, desde el escenario, tiene la posibilidad de comunicar y también tiene la posibilidad de formar ideas, ¿no? Porque creo que desde el escenario, desde donde sea, el artista o el comunicador, tiene esa posibilidad de bajar una idea y que la gente también, de alguna manera, que es receptivo, pueda pensarlo. Por eso la gente, acá yo creo que la gente está haciendo en la medida de lo posible, ¿no? Está haciendo caso, se están quedando en casa, están tomando las precauciones necesarias, o sea. Pero igual es este el problema. El Brasil es muy grande. Claro, claro. Entonces, los números acá, la tendencia es que sean espantosos. Claro. Esafortunadamente. Tal cual, sí, sí. Bueno, pero también por otro lado se dan cuenta de cuál es la realidad y en ese momento se actúa, ¿no? Momento, momento de esta cuarentena de, bueno, de repensar cosas, de ver, bueno, qué material tengo, si estoy planificando un espectáculo, si tenías algo en carpeta y, bueno, ahora se tuvo que reprogramar. ¿Cómo estás con el trabajo? Mirá, con el tema de la música está todo en stop, ¿viste? Todo parado por una cuestión obvia, ¿no? Sí, se puede, no hay aglomeraciones, no podés llenar los teatros y entonces todas las actividades paramos con todo. Pero yo creo que es necesario, hay que hacerlo, es más importante la vida de las personas y estamos tratando de buscar otras maneras, ¿no? Yo estoy planeando con los músicos que nos reunamos de alguna forma, en algún lugar más amplio, así que no haya la necesidad de estar uno muy cerca del otro, aunque para la música eso es la cuestión del conjunto, es importante. Cuidado con el micrófono, Lucas, que te está haciendo. Perdón, perdón, esa cuestión del conjunto es importante, ¿no? Entonces, pero estamos tratando de encontrar maneras de reunirnos y para ensayar, para seguir adelante con los proyectos, ¿no? Acá en Brasil, hace viento, ¿escuchaste el ruido ese? Sí, 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 sí. Se golpeó la puerta acá que hace mucho viento. Pero, cosa de estar en casa, ¿eh? Claro, tal cual, tal cual. Pero yo te contaba que estamos en esa de tratar de ensayar o de buscar nuevos caminos para estarmos juntos, ¿no? Claro, claro. Y bueno, ensayando un nuevo repertorio para el segundo semestre, por ahí si sale todo bien, un espectáculo con temas, un espectáculo variado así, pero con temas de Gardel y Piazzolla. Ah, mirá qué interesante. Sí, que son los dos nombres más importantes del tango, yo creo que no solo en Brasil, pero en el mundo. Son los que trascendieron las fronteras de Argentina. Claro, claro. Sí, sí, sí. Dos estilos encontrados también, en donde tenés un principio y tenés una continuidad de la era moderna como Erastor, ¿no? Y los músicos... Es muy importante. Yo como hago ese repertorio, principalmente acá en Brasil, y lo tengo muy caminado ya, digamos así, Es impresionante ver cómo parecen cosas absolutamente distintas, pero que a la vez, al mismo tiempo, tienen semejanzas, hay mucha proximidad desde un otro punto de vista. Quizá sea esa la receta, digamos así, si es que hay una receta, para que hayan sido los dos más famosos en el mundo, digamos, afuera de la Argentina. Los dos fueron pioneros insuperables, los dos trataron de no hacer con que el tango fuera algo tan hermético, algo tan cerrado, o sea, que sea imposible para que un músico de otro país lo ejecute, por ejemplo. Son puntos semejantes en la obra de los dos. Si vos agarrás el repertorio de Gardel, sobre todo en la época de las películas, es un repertorio que podés hacer con una orquesta de cámara, con cuerdas y un piano, perfectamente, y es una joya. El repertorio de Piazzolla, aunque el bandoneón sea un elemento fundamental, pero también, o sea, son dos compositores que no hicieron imposible su música para el mundo. Lo que no pasa cuando agarrás orquestas como la de Troil o Darienzo, por más que tenga las partituras, otros músicos ejecutando, es complicado porque es todo un lenguaje más hermético, más cerrado. Sí, sí. Te quiero preguntar por, vos lo estás mencionando también, el tema de los músicos, ¿no? En donde un artista descansa y está seguro. ¿Cómo fue la formación de esa orquesta? ¿Son brasileños? ¿Tenés argentinos ahí? ¿Cómo armaste la orquesta? Mira, tengo diferentes acompañantes. Acá donde estoy, donde hacemos cosas esporádicas ahí, tengo los músicos de acá, tengo una pianista, se llama Valderés Medina Ferreira, una señora, que me acompaña hace 20 años, es brasileña, pero imagínate, 20 años de trabajo en conjunto, así que ella no hace falta, casi que no hace falta ensayar, ¿viste? Yo la miro y ella ya sabe dónde voy a respirar y todo, entonces nos comunicamos con la mirada, no más. Y con 20 años de trabajo, te digo que al piano, si no conversás con ella, no sabés si es argentino o si es brasileña. Ah, mirá, claro. Sí, adquirió así la música porteña de una forma como de ella, ¿viste? Claro, claro, claro. Y los demás músicos van tratando de adquirir ese lenguaje, ¿no? Los de acá, digo. En San Pablo sí hay muchos argentinos y sobre todo uruguayos. Yo trabajé con muchos uruguayos en San Pablo. Porque los uruguayos también son tango. Claro, yo te digo, los bandoneonistas, yo te digo que casi la totalidad de los bandoneonistas que yo trabajé en San Pablo son todos uruguayos. Mirá. El más conocido de ellos, te puedo nombrar, se llamaba, infelizmente falleció hace unos años, se llamaba Goldimar Pocho Cáceres. Muy conocido en el ambiente de tango, de acá, de Uruguay, de los de antes, ¿no? Claro, claro. Era un amigo de Julio Sosa, era un tipo, se vino a vivir a Brasil en los años 70 y acá quedó. Entonces era una referencia del tango acá en Brasil. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él muchos años. Claro, qué bárbaro. Y después, bueno, el mundo te va llevando y vas encontrando músicos, los famosos sesionistas, en donde vas armando tu repertorio, ¿no? Este repertorio que ya lo venís caminando de hace bastante tiempo y me gustaría preguntarte ahora de algún proyecto que tenés en mente como para seguir caminando en el tango. Mirá, te hago un breve resumen del repertorio que hice y cómo trabajé hasta el momento, ¿no? Bien, dale. Yo tengo un espectáculo mío que lo imaginé acá y lo hicimos juntos que se llama Tango, La Voz de Buenos Aires. Lo tengo hace 20 años y la propuesta es, a través de los temas o de la temática, dividirlo en partes al espectáculo y tratar de ir presentando los temas con la propuesta de contar la historia del tango, este género que tiene más de 100 años. Eso va todo con la participación también de un presentador, de un locutor, que va leyendo un texto que nosotros elaboramos todo contando la historia del tango, pero tratando de contextualizar a la platea acerca de los temas que va a escuchar en secuencia. Ah, ok, bien. Nosotros tenemos la cuestión del idioma, por más que la música sea algo que, con la cuestión de la emoción, es algo que no tiene idioma, o sea, se emocionan todos, pero el idioma es una barrera en ese aspecto, acá para las plateas brasileras. Entonces el presentador trata de inserir a la gente en el contexto de la temática tanguera que será introducida en el bloque siguiente. Así lo hicimos y tuvo mucho éxito ese espectáculo, fue nombrado como uno de los mejores espectáculos en actividad en Brasil, en el ambiente de tango en Brasil. O sea, esperame un segundo, el locutor, en portugués, en brasilero, va contando la secuencia y vos cantás en español. Así es. ¿Nunca hiciste una traducción? ¿Nunca quisiste cantar en portugués? No, no, no. No, porque yo pienso que es desfigurar, es sacarlo la esencia, e incluso a la gente de acá tampoco le gustaría. Claro, claro. Hay esos temas que no podés salir jamás, no podés hacer un show de tango acá sin cantar por una cabeza, el día que me quieras, mano a mano, caminito a media luz, son esos temas. Pero yo siempre tuve la preocupación también de ir de a poquito metiendo temas que no eran conocidos acá o que la gente no conocía y así ganar público, ganar repertorio. Y escúchame, Lucas, ¿y qué tango es ese? A ver, cantame un poquito, un tango que la gente no es masivo. Cantame un poquito. Que no es masivo acá y que la gente... Sí, lo que vos decías, a ver, este tango no es tan conocido, no es tan masivo, le quiero cantar este tango a la gente como para ya ir metiéndolo, ¿viste? ¿Qué tango? Y bueno, yo te doy un ejemplo. Cuando cantaba siempre en casas de tango en San Pablo, estuve como 7, 8 años haciendo eso, los músicos uruguayos, amigos, me decían, uh, vos cantás unos temas que acá nadie los canta y nadie sabe ni qué. Y después de un tiempo ya me lo pedían. O sea, oh, cantá, Arrabal Amargo, por ejemplo, es un tema para los argentinos histórico, conocidísimo, pero acá en Brasil nadie. Arrabal Amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición, tus sombras torturan mis horas sin sueño, tu noche se encierra en mi corazón. Acá nadie lo conocía ese tema. ¡Qué hermosa voz, Lucas! ¡Qué barba! ¡Muy bien! Y muchos otros temas. Te digo, te dije un clásico, pero de los que son más contemporáneos, más o menos, igual más o menos. Claro. Hay uno que yo siempre lo cantaba, Vos que tenés labia, contame una historia, Métele con todo, no te hagas rogar, Frename, estoy absurdo, giraré la noria, Moliendo una cosa que llaman verdad. Ese tema acá nadie lo cantaba. Entonces, de a poquito, vamos poniendo temas nuevos. Yo ahora, El año pasado tuve un proyecto muy grande de cantar, de hacer un espectáculo, contando la historia de esos dos personajes emblemáticos del tango, Carlos Gardel y Astor Piazzolla. Y, mirá, hicimos una locura, hicimos un espectáculo de dos días, uno con Gardel y otro con Piazzolla. Eso, estamos hablando de 24, 26 temas, ¿no? Y todos cantados, de Piazzolla y, obviamente, de Gardel, todos cantados, pero... En fin, pero ahora, para ese año, yo tenía otro proyecto, que incluso le comentaba fuera del aire. Sí. Yo quiero buscar temas actuales, o sea, temas de autores contemporáneos, de gente que está haciendo el tango, escribiendo, haciendo tango hoy, un tango que mira hacia adelante, un tango que habla de temas actuales. Eso, ojo, les hablo ahora a los tradicionalistas, eso no es ignorar o despreciar toda la historia del tango, por lo contrario, por lo contrario, es hacer honor a todos los que contribuyeron a la trayectoria de tango. Yo pienso que esto, el más grande respeto que uno puede demostrar por todos los que dieron su vida para el tango, es seguir, tratar de seguir haciendo con que el tango sea actual, sea vigente, hable de cosas de la contemporaneidad. O sea, yo, en ese momento, incluso si me pueden ayudar ustedes, pongan mi mail ahí, para que la gente pueda mandarme, y yo estoy en ese momento haciendo eso, buscando temas de autores contemporáneos para hacer un disco de tangos de hoy. Escuchame, te voy a decir una frase muy argentina, quedate tranquilo que te lo manejamos nosotros. Bueno, perfecto. Nosotros te manejamos eso, así que no. Bueno, estoy tranquilo, estoy tranquilo. Quedate tranquilo. Escuchame, bueno, nada más que agradecerte este primer contacto. Claro. Yo te agradezco. De que seas parte de esta comunidad de Tu Nombre es Tango. También decirle a la gente que en el próximo episodio, que será el número 11 de Tu Nombre es Tango, que lo pueden escuchar en las distintas plataformas, en Spotify, en Spreaker, lo pueden descargar de las plataformas de iTunes, el Charango es el que está metido en eso, y el que va diciendo. En el próximo capítulo tenemos un tango tuyo, o sea, hay una participación tuya, así que ahí la gente te va a poder escuchar también. Lucas, agradecerte, decirte que tu nombre es Tango, y este primer contacto de esta entrada en tu casa, fue más que fantástico, porque es la primera de las infinitas que van a venir. Bueno, el que agradece soy yo, muchas gracias por el espacio, por la charla entre amigos, una charla muy tranquila, y bueno, ya nos despedimos. Ya nos despedimos, y lo que te quiero decir para la próxima, no te pongas saco, porque si no yo me voy a tener que poner saco. Gracias. Claro. No, yo por una cuestión, por una cuestión de respeto para recibirlos, ¿viste? Claro. Para dar una pinta más de cantor de tango, porque en realidad, ¿viste que yo llevo barba? Sí, sí. Esto es algo que lo estoy haciendo ahora en la cuarentena, porque jamás lo pude hacer. Ah, mirá, mirá. Porque acá, acá tienen el estereótipo del cantante de tango, que jamás puede tener barba, y nada de eso. Entonces estoy aprovechando la cuarentena en ese sentido. Yo puse el saco como para demostrar respeto. Sí, y aparte, muy buena pinta. Te mando un abrazo, gracias por este contacto, Lucas. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera, ¿me puedo despedir con un temita? Pero escúchame, si este espacio, vos sos de la comunidad, haces lo que quieras, salvo que el charango se enoje y digan, no, tienen que hacer esto. Viste que el productor y el editor siempre se ponen a los gritos. Bueno, charango, permítime que me despida con un temita. Claro, claro. Un temita, no, un temazo. Dale, dale. Hablábamos de temas que por ahí no eran muy, que son clásicos para nosotros los argentinos, pero que por ahí no eran muy difundidos en Brasil. Voy a hacer un trecho, me despido de ustedes con un tema clásico de Gardel, que incluso para homenajearlo, porque para mí es el más grande, aunque respeto y me gusten todos los demás. Claro. Me despido con ese tema y les mando un abrazo a todos ustedes, que más o menos así. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine como es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lento tipe. Un abrazo, amigos. Tu nombre es Tango, Lucas. Gracias. Descargá y suscríbete a Tu Nombre es Tango. Una dirección de mail. Tunombre es tango. Arroba gmail.com Tu Nombre es Tango es una producción de Joint Music. Arroba gmail.com Arroba gmail.com